Tras la campaña de limpieza emprendida por la Dirección de Cultura, Municipios y El Segat, en un primer tramo donde luces sin basura, la Concesionaria, Construcción y Administración S.A., encargada del mantenimiento de la Autopista del Sol, colocó volardos con el fin de impedir que los vehículos arrojen desmonte en la zona intangible del Complejo Arqueológico Chanchan. El director de Cultura invocó a la autoridad de Víctor Larco mayor fiscalización. El director de Cultura además sostuvo que realizarán otra campaña de limpieza en el tramo que falta para la colocación de los volardos. Cabe indicar que durante la primera jornada se recogió 5.000 metros cúbicos de residuos. Por otro lado, Juárez informó que en una semana el Complejo Arqueológico Chanchan recibió más de 6.400 visitantes. Con estos indicadores esperan la reactivación progresiva del sector turismo. Paralelamente ya está coordinado, se viene coordinando con la empresa concesionaria de esta vía para que ponga los postes, unos postes que son de aproximadamente un metro, dos pulgadas de diámetro, que impidan el ingreso de los vehículos a arrojar a los laterales de la vía. Esto tiene que ir aunado, tiene que ir reforzado con el trabajo de vigilancia y también de fiscalización de las municipalidades, que son donde se generan los desechos y donde transitan los desechos hasta este lugar. Vamos a incidir con la municipalidad de Víctor Larco para que ellos realmente puedan realizar un efectivo control y un manejo eficiente del manejo de los desechos sólidos. Sobre la invasión en el área perteneciente a la zona intangible de Chanchan, indicó que retiraron a las personas y coordinan con los municipios para la limpieza del lugar.